Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a su canal Remedios, Recetas y Más. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte y activar la campanita, así serás uno de los primeros en recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Elimina las arrugas de la boca con este remedio. Las arrugas es algo completamente natural del envejecimiento. Son pliegues y líneas que se forman en la piel. En algunos casos las arrugas pueden volverse muy profundas y como consecuencia más notorias. Esto sucede comúnmente con las arrugas de la boca, debajo de los ojos y en el cuello. Estas pueden llegar a ser un dolor de cabeza en general para las mujeres, debido a que muchas veces salen prematuramente. Esto es algo que no podemos evitar. Estamos en un envejecimiento constante. Como todo en este planeta, tiene un ciclo de juventud y madurez. Pero existen maneras de atrasar las arrugas, de sacarlas de nuestro rostro y si aún tenemos tiempo, podemos evitarlas. Las arrugas cerca de la boca son un martirio y no van acorde a un labio bonito. Sería más sencillo taparlas con maquillaje. Pero tratándose de arrugas, ese es su peor aliado. En este video te mostraremos cómo puedes retirarlas de tu rostro y si aún eres joven, prevenirlas. ¿Por qué me salen arrugas cerca de la boca? Una de las principales causas de las arrugas es el envejecimiento. Pero en ocasiones, para los menos suertudos, las arrugas se adelantan. Lo cual puede ser ocasionado por gestos muy notorios y constantes. Como por ejemplo, sonreír. Esto no quiere decir que no debas hacerlo, pero sí, la sonrisa es una de las causas más comunes de las arrugas en la boca. Otra de las causas es el consumo del cigarro, que acelera la formación de arrugas por el gesto de apretar los labios contra el cigarro. Si eres fumador constante, es posible que te aparezcan arrugas cerca de la boca o que ya las tengas. La exposición al sol es algo que descompone no sólo el área de la boca, sino todo el rostro y la piel externa. Al exponerse seguidamente a los rayos solares, la piel pierde nutrientes y elasticidad. Además, tener el riesgo de sufrir quemaduras graves. ¿Cómo evitar la aparición de arrugas cerca de la boca? Evita la exposición al sol lo más que puedas. Lleva gorra y usa bloqueador solar. De este modo, no sólo podrás evitar arrugas, sino el riesgo de sufrir cáncer de piel. Humecta tu piel. La aplicación de cremas humectantes y mascarillas reducen el riesgo de tener arrugas prematuras, puesto que a la piel seca arruga las células turgentes. Come saludable. Una dieta a base de frutas y vegetales ricos en vitamina E ayudan a proteger tu piel. Dejar el tabaquismo. En general, el tabaquismo es malo para la salud, ya sea cardíaca, respiratoria y en muchos aspectos del cuerpo humano. El abandono del tabaquismo es una gran ayuda para evitar las arrugas, porque además del gesto constante, el humo es perjudicial para nuestra piel. Alimentos para evitar arrugas. Los alimentos ricos en vitamina C y E son realmente buenos para evitar arrugas prematuras. Ayudan a nuestro cuerpo y al rostro de muchas formas. La vitamina C funciona para reparar el cutis e hidratar la piel. No solamente previene la aparición de arrugas, sino que también son capaces de corregirlas. La vitamina E elimina toxinas del rostro y también repara el daño causado por agentes ambientales. Puedes fácilmente ingerir la vitamina E en vegetales como el maíz y los frutos frescos y en el aguacate. Y los frutos ricos en vitamina C son las fresas, las naranjas, el limón, entre otros. Un dato interesante es que la cáscara de limos puedes frotarla en las arrugas cerca de la boca para que actúen directamente. Este procedimiento se realiza durante la noche y se retiran del rostro al siguiente día. Se deben realizar todas las noches. Este remedio te salvará la vida. Para esas impertinentes arrugas cerca de la boca que nos atormentan y queremos hacerlas desaparecer, aquí dos recetas efectivas para la desaparición y además prolongación del atraso de las arrugas. La clara de huevo para mis arrugas. Con esta mascarilla facial a base de clara de huevo, dejarás atrás las arrugas por un largo tiempo. Con la clara de huevo y una cucharadita de aceite de coco, tu vida se solucionará. Aplica en el contorno de tu boca para tensar la piel. La clara de huevo ayuda a la elasticidad de la piel y la mantendrá tensa por mucho más tiempo. Junto con el componente del aceite de coco, la piel se mantendrá hidratada. Con una mezcla de maicena, jugo de zanahoria y yogur, la piel del contorno de tu boca mantendrá su elasticidad e hidratación. Además, es muy eficaz para evitar y combatir acné. Ahora, tú decides cuál de estos dos maravillosos remedios caseros aplicarás. Cuál utilices será el indicado para esas arrugas de la boca que todos queremos evitar y revertir. Otras formas de evitar arrugas cerca de la boca. El sueño es algo que no debemos ser interrumpidos. Y es muy importante y eficiente método para evitar cualquier tipo de arrugas. Por eso, dormir ocho horas completas te ayudarán a lucir una cara más jovial. Una gimnasia facial radica en masajear directamente zonas específicas del rostro para mejorar la circulación de la sangre en la misma. Por lo tanto, al estimularse, impulsa la producción de colágeno para generar elasticidad al rostro. Visitar a un dermatólogo siempre es buena idea. Y aún más si tienes muchas arrugas prematuras. El mismo te puede recetar cremas ante arrugas. Sabiendo bien que existen enfermedades que afectan el colágeno y la elasticidad de la piel. Si presenta algún indicio de ellos, lo mejor es acudir a un profesional. Muy bien, ya sabemos que las arrugas son algo normal del envejecimiento. Y que si nos llega a grandes edades de la vida, no hay de qué preocuparse. Pero también aprendimos cómo eliminar temporalmente de nuestro rostro sin gastar en intervenciones quirúrgicas y bótox. De un modo económico, podemos obtener resultados satisfactorios y de una forma más saludable. Hay que tener en cuenta las medidas preventivas para evitar arrugas prematuras y lograr en nuestra piel se mantenga la elasticidad que debe de tener. Adelante, elimina las arrugas de tu boca con estos remedios caseros. Si te ha gustado este video, compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que sigas recibiendo información para tu salud y bienestar. Gracias.